No es mi costumbre, porque siempre soy criticada por mi tono de voz y porque no pronuncio la Henry, pero esta noticia si la quiero dar con mi verdadera voz, porque es indignante. No olvides compartir y suscribirte, también toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. Una tipeja que se supone que está dentro de la SEP, ha dicho que el sector salud es un gran aliado, en el cual se encarga de mantener un control en el caso de los niños discapacitados porque no deberían nacer ya que son solo un estorbo. Y cada día, dijo la mujer, podríamos tener menos con discapacidades, lo cual no ayudará elevarnos como Estado. El propósito de esto fue alentar a los jóvenes que desean hacer una especialidad para ayudar a jóvenes y adultos discapacitados a estudiar otra carrera, ya que según menciona esta mujer, que gracias a su labor, cada día se necesitan menos maestros para estos niños estorbo que presentan alguna discapacidad, debido a que su mayor deseo es que no existan niños en malas condiciones, ya que dándole con necedad a su pinche discurso, lo ideal es tener un niño niño bien según ella, y en buenas condiciones cognitivas, pinche vieja ignorante. Al final les voy a explicar por qué es una pinche vieja ignorante. Esto es lo que se está buscando, dijo esta tipa, y estoy completamente segura de que muy pronto será una realidad, indicó esta mujer suela, para finalizar, sin un poquito de sarcasmo. Los colegios y escuelas deben encontrarse libres de chiquitos con problemas de discapacidad, ya que lo ideal es tenerlos bien y en óptimas condiciones cognitivas. Hizo el comentario una tipa que es titular de la Secretaría de Educación Pública y cuyo nombre tiene Marisol Alamilla Bentancur, quien es actualmente Secretaria de Educación y Cultura en Quintana Roo, esta misma mujer realizó el comentario en contra de los que lleguen a tener alguna discapacidad sin medir sus consecuencias. A través de un video que se puede ver en YouTube, la funcionaria del gobierno de Carlos Joaquín ha señalado que tenemos un millón y medio de habitantes y tenemos una cantidad mínima de pequeños con con estas necesidades educativas especiales y que aún podrían ser menos la cifra de estos bichos despreciables y terminó diciendo, lo que menos queremos nosotros como Estado es tener pequeños que simplemente no nos aportan nada en nuestra economía y que por el contrario provocan una pérdida. Y bien, yo soy youtuber por necesidad, ya que a mi edad nadie me da el trabajo que yo merezco por mis estudios. Y entre mis estudios hay un posgrado en Ciencias de la Educación. Por eso es que estoy tan encabronada con esta mujer, desalmada, desgraciada y encima ignorante. Y les voy a decir por qué es ignorante. Porque esta mujer suela desconoce que existen autistas, chicos con parálisis cerebral y superdotados con una inteligencia superior a la de los neurotípicos. Se nota que esta mujer jamás ha conocido ni un poquitito de psicología infantil. Pero ¿qué podemos esperar? Las escuelas mexicanas siempre han excluido a los niños especiales y por eso es que hay tanta fuga de cerebros en este mediocre país. Que alguien con un poquito de sentido común le explique a ese monstruo de maldad que todos los grandes genios de la humanidad han sido autistas o superdotados. Ahora sí, queridos amigos, que ya me encabroné. Estoy en contra de las injusticias. Y ustedes lo han notado a través de mis más de mil seiscientos videos. Y esta injusticia es una que se debe escribir con letras gigantes y coloradas. Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. Hasta la próxima.